bienvenidos amigos a este su canal tropical huracán después de que hemos visto el huracán ya atravesar toda la parte de nicaragua entendíamos que el sistema debería de haberse debilitado de una manera total sin embargo no fue así continuó siendo tormenta tropical no se demigró a un sencillo de depresión tropical y continúa todavía causando estragos y daños porque amigos el sistema vamos a ubicarlo en este momento en qué punto está después que le hemos seguido el rastro y además sobre todo con la incongruencia que ha habido entre los modelos americanos y el modelo europeo ahora bien el centro nacional de huracanes está monitoreando una nueva área donde aparentemente vamos a tener una zona en vigilancia esta vez en él en el atlántico porque el sistema esto que está aquí son remanentes de lo que es el huracán julia al sudoeste del golfo de méxico una vaguada de baja presión sobre la península de yucatán está produciendo chubascos desorganizados y algunas tormentas eléctricas es posible un cierto desarrollo de este sistema el martes o el miércoles cuando se mueva lentamente hacia el oeste noreste al noreste sobre el extremo suroeste del golfo de méxico el aumento de los vientos en los niveles superior debería evitar un desarrollo significativos a finales de la semana pero independientemente del desarrollo se espera fuertes lluvias en parte del sur de méxico en belice en guatemala nuevamente durante las próximas 48 horas tiene un 20 por ciento y 20 por ciento igual para los próximos cinco días y esto que está aquí es exactamente los remanentes de la tormenta tropical julia con respecto a julia vamos a ver porque ya se ha degradado sobre el territorio de guatemala a lo que es una depresión tropical con vientos de 55 kilómetros por hora esto sucedió al momento en que estaba sobre la zona de acajutla en acajutla aproximadamente a las 10 de la mañana que estuvo por esta zona dejando lluvias importantes y ahora continúa dejando vientos sobre la zona vamos a ver está sobre son sonate aproximadamente aquí la tormenta amigos se ha paralizado y vamos a ver a la una está amigos está en esta zona exactamente sobre la el área de palín en guatemala en la zona de escuintla en la zona de escuintla está en este momento la depresión tropical julia con vientos de 55 kilómetros por hora y una presión estopacal de mil dos la más elevada que ha mantenido desde el día 8 hasta la fecha porque en lo adelante estuvo entre 999 y 998 siendo su presión mínima central más baja cuando era un huracán categoría 1 con vientos de 140 kilómetros el el día 9 de octubre y tenía una presión de 982 independientemente de que en este momento sea depresión tropical muchas personas nos están enviando las imágenes que han recorrido y sobre todo señores vamos a explicarles que hoy es un día vital e importante continúa la inmensidad de lluvia en venezuela se anuncian 72 horas más de lluvia en venezuela al momento cuando ya hay ríos que no aguantan un solo milímetro más de lluvia se anuncian lluvias todavía en guatemala enormes cuando ya hay ríos que en este momento amigos no aguantan un cc más de agua las calles de américa en su gran mayoría están inundadas de agua todas las calles y los ríos están sobrepasados los ríos de agua al igual que las calles para muestra estaría un botón miren ustedes dentro del reporte que hemos presentado cómo podemos ver este ambiente desfavorable que deja julia en toda américa y especialmente amigos en américa central panamá costa rica han estado también con ríos que han superado los niveles y lo que ha sucedido en venezuela por ejemplo más de 25 fallecidos y más de 50 personas que aún no aparecen aquí yo estoy mostrando la cantidad de ríos que han sido que han sido expuestos a brotes y que lamentablemente amigos hay una cantidad de ríos en honduras en el salvador en guatemala en nicaragua que sencillamente se han desbordado y han provocado grandes deslaves en breve voy con el whatsapp para mostrar todo lo que la gente nos está informando muchísima gente no está enviando mensajes por minutos miren ustedes cómo se fue el puente ahí al fondo podemos notar como las barandas del puente ya no existen en este río que de paso no le puedo decir exactamente cuál es porque se lo voy a explicar despacio miren esta casa cómo quedó esta guagua está inundada muchos vehículos señores hay que decir la verdad lo que tenemos en este momento es una américa destrozada por un huracán categoría 1 cuando ian llegó a cuba fue categoría 3 cuando ian llegó a florida era categoría 4 y una tormenta tropical que apenas se hizo categoría 1 señores en centro américa ha dejado una devastación enorme ha dejado síntomas de que no estamos preparados para recibir este tipo de embates y ha dejado amigos nada más nada menos que una situación de pareciera apocalíptica todo esto que ha sucedido a la gente que está escribiendo en el whatsapp yo quiero primeramente agradecerle cantidad infinito de mensajes vídeos desde la gomera vídeos desde colombia cinco fallecidos tras un deslizamiento de tierra me informan aquí voy a pasar este informe la lluvia no cesan cinco fallecidos tras un deslizamiento de tierra en la zona de panzos elementos de socorro voy a colocar en pantalla el mensaje elementos de socorro de diferentes compañías en san josé las tinajas se dirigen a esa sierra de las minas del municipio de panzos departamento de alta verapaz donde se registró un deslizamiento de tierra sobre varias viviendas tras el hecho cinco personas fallecidas en estas comunidades y esta es la situación amigos nos vemos en el próximo vídeo vamos a darle seguimiento somos tropical huracán hasta un próximo encuentro